Narraciones Fantásticas presenta La Casa Maldita de HP Lovecraft Capítulo 5 Había estado echado de espaldas a mi tío, por lo que al despertar, solo vi la puerta que daba a la calle, la ventana que quedaba más allá del norte, la parte del suelo y el techo del norte de la habitación, todo ello fotografiado con mórbida inmediatez por mi cerebro y veía una luz más brillante que la de los hongos o la que llegaba desde la calle, no era una luz intensa ni mucho menos, ni siquiera suficiente para leer un libro corriente, pero proyectaba la sombra de mi cuerpo y la cama sobre el suelo, tenía una fuerza penetrante, amarillenta, Percibí esto con claridad, aunque mis sentidos estaban con violencia trastornados, resonaba en mis oídos el eco de aquel grito escalofriante, en tanto que se asqueaba mi olfato con el hedor que llenaba el lugar, mi mente, tan alerta como mis sentidos, reconoció lo anormal, y casi en automático, salte de la cama y me volví para tomar los instrumentos de destrucción que habíamos dejado instalados sobre la mancha de humedad delante de la chimenea, mientras me volvía, temía lo peor, ya que el grito lo había proferido la voz de mi tío e ignoraba contra qué amenaza tendría que defenderme y defenderle, pero lo que vi fue peor de lo que había imaginado, hay horrores que son más que horrendos, y aquel era de esos núcleos de horror de las pesadillas que condensaba todo el espanto que el cosmos reserva para fulminar a unos cuantos seres malditos y desgraciados, de la tierra atestada por los hongos, brotaba una luz vaporosa, amarillenta, malsana y cadavérica, que se elevaba hasta tomar una vaga forma gigantesca de incierta silueta humana, mitad hombre y mitad monstruo, a través de la cual pude ver la campana y la chimenea que quedaban detrás, era todo ojos, y la rugosa cabeza como de insecto, se desvanecía en lo alto en una tenue neblina que se enroscaba horriblemente, y acababa por desaparecer por la chimenea, digo que vi aquello, pero solo he conseguido darme una idea de su abominable forma, a través del recuerdo consciente, entonces no tuvo para mí, sino el aspecto de una nube en aparente ebullición, ligeramente fosforescente, de repugnante fungosidad, que rodeaba y disolvía en horrible plasticidad, el único objeto en el cual se concentraba mi atención, ese objeto, era el venerado L. Hugh Whipple, que con el rostro ennegrecido, y las facciones desfiguradas, me miraba con descaro, y murmuraba palabras incomprensibles, en tanto que procuraba alcanzarme, con unas garras goteantes, para despedazarme con la furia, que aquel horror le había inculcado, tan solo la rutina me salvó de la locura, me había preparado para el momento decisivo, y este entrenamiento ciego, fue lo que me ayudó, comprendiendo, que aquel burbujeante maleficio, no era de sustancia vulnerable para la fuerza física o la química, hice caso omiso de lanzallamas que estaba a la izquierda, conecté la corriente de la válvula catódica, y lo enfoqué hacia aquella escena blasfema, lanzando contra ella, las más potentes radiaciones de éter, que el artificio humano, puede extraer del espacio, y las corrientes de la naturaleza, se produjo una neblina azulada, y un frenético chisporroteo, y la fosforescencia amarilla, perdió luminosidad, pero me di cuenta, de que la pérdida de luz, era solo efecto del contraste, y que las ondas del aparato, eran en absoluto ineficaces, entonces, en medio de aquel demoniaco espectáculo, vi un nuevo horror que me lanzó vacilante y tembloroso, hacia la puerta no cerrada con llave, que se abría a la calle tranquila, sin cuidarme de los anómalos horrores, que desataba sobre el mundo, ni lo que los hombres pudieran pensar y juzgar de mi conducta, en aquella mezcla de penumbra azulada y amarillenta, la silueta de mi tío, había comenzado, una nauseabunda licuefacción, cuya esencia resulta imposible de describir, y en el curso de la cual, se producían en su rostro, unos cambios de identidad, que solo la locura puede concebir, era simultáneamente un demonio, y una multitud, un matadero, y una procesión, iluminada por aquella luz híbrida e incierta, la cara de gelatina se transmutaba, y adquiría una docena, una veintena, un centenar de aspectos, y con una mueca fue cayendo al suelo, coronando un cuerpo que se derretía, como si fuera de cebo, y presentando en caricatura, las facciones de legiones de seres que eran, y no eran desconocidos, vi las facciones de la estirpe de los Harry's, varones, y mujeres, adultos y niños, y otros rostros viejos y jóvenes, vastos y refinados, familiares, y desconocidos, durante un segundo, apareció una imitación, de una miniatura de la pobre Robbie Harris, que había visto en el museo de la escuela de dibujo, y otra vez, me pareció ver la huesuda imagen de Mercy Dexter, tal como la recordaba en un cuadro, que había en la casa de Carrington Harris, aquello sobrepasaba en horror, todo lo imaginable, hacia el final, cuando una extraña mezcla de facciones de sirvientes, y niños pequeños, titilaba cerca del suelo, sobre el que prosperaban los hongos, tuve la impresión, que los distintos rostros luchaban entre sí, y procuraban formar unos rasgos semejantes, a los del bondadoso rostro de mi tío, me gusta pensar, que él existió, en aquel momento, y que trató, que trató de decirme adiós, creo que de mi seca garganta, salió un gemido de despedida, en el momento, en que salí tropezando a la calle, un hilillo de grasa, me siguió por la puerta, hasta la acera empapada por la lluvia, el resto, es sombrío y monstruoso, en la calle mojada, no había nadie, y no había en todo el mundo, una sola persona con la cual, me hubiera atrevido a hablar, anduve sin rumbo, pasé por College Hill, y ante el Ateneo bajé, por Hopkins Street, y crucé el puente que lleva, a la parte más animada de la ciudad, en donde los elevados edificios, parecían protegerme, como las cosas materiales modernas, protegen al mundo, contra los antiguos, y maléficos prodigios, luego, la aurora gris rompió, húmedamente por el este, recortando la silueta, de la loma arcaica, y los venerables campanarios, que sobre ella se alzaban, atrayéndome al lugar, en donde mi terrible tarea, estaba sin acabar, finalmente, mojado, sin sombrero, ofuscado por la luminosidad, de la mañana, entré por la puerta tremenda, de Benefit Street, que había dejado entreabierta, había desaparecido la grasa, pues el mohoso suelo era poroso, y delante de la chimenea, no quedaba vestigio, de la gigantesca forma de salitre, vi la cama, las sillas, los instrumentos, mi sombrero abandonado, y el de paja amarillento, de mi tío, me dominaba la incertidumbre, y apenas podía recordar, lo que era sueño, y lo que era realidad, luego, poco a poco, fue recobrando el sentido, y supe que había presenciado, cosas más espantosas, que las que había soñado, me senté, y traté de conjeturar, en la medida en que la razón, me lo permitió, que había acontecido, y como podría acabar con el horror, si en realidad había existido, no parecía ser algo material, ni etéreo, ni ninguna otra cosa concebible, por una mente mortal, que podía ser, pues, si no alguna emanación exótica, algún vapor vampiresco, como el que la gente rústica de Exeter, dice que flota sobre algunos cementerios, pensé, que aquella era la clave, y volví a mirar el suelo, en donde hongos y salitre, habían tomado extrañas formas, al cabo de 10 minutos, ya había decidido, cogiendo mi sombrero, me marché a casa, me bañé, comí, y encargué por teléfono, un pico, una pala, una máscara antigas, y 6 garrafones de ácido sulfúrico, todo aquello, deberían entregarme, a la mañana siguiente, en la puerta del sótano, de la casa maldita, de Benefit Street, después, traté de dormir, pero al no conseguirlo, pasé las horas leyendo, y componiendo versos anódinos, para serenarme, a las 11 de la mañana, del día siguiente, comencé a acabar, hacía un tiempo soleado, y lo celebré, seguía solo, ya que por mucho temor, que me inspirara, el horror desconocido, temía más a la idea, de contarle a alguien, lo sucedido, posteriormente, le revelé todo a Harris, por pura necesidad, y porque él había oído, ya algunas antiguas leyendas, que podían predisponerle, a la credulidad, al revolver, la negra tierra, delante de la chimenea, la pala hizo fluir, de los blancos hongos, un viscoso zumo amarillo, y temblé, por lo que podría descubrir, algunos secretos, del interior de la tierra, no son buenos, para el género humano, y aquel, me parecía, uno de ellos, me temblaban las manos, perceptiblemente, pero no por eso, dejé de cavar, y al cabo de un rato, lo hacía dentro, de la gran fosa, que había abierto, a medida que el agujero, se hacía más hondo, tenía ya alrededor, de seis pies cuadrados, el nauseabundo, olor aumentaba, y no dudé más, del inminente contacto, con la cosa infernal, cuyas emanaciones, habían embrujado la casa, durante más de un siglo y medio, me pregunté, qué aspecto tendría, cuál sería su forma, o sus formas, y qué tamaño, habría cobrado, al cabo de tantos años, de alimentarse, chupando vidas ajenas, por fin, salí del agujero, esparcí la tierra, amontonada, y luego dispuse, los garrafones de ácido, alrededor de dos de los bordes, de modo que cuando fuera necesario, pudiera vaciarlos todos, con rapidez en la fosa, después de eso, eché tierra, sobre los otros dos lados, cavando con más lentitud, y colocándome la máscara antigas, cuando el olor, aumentó, me encontraba, casi acobardado, por la proximidad, de un algo sin nombre, que tal vez, encontrara, en el fondo de la fosa, de pronto, la pala chocó, contra algo más blando, que la tierra, me estremecí, y me dispuse, a salir del agujero, en el cual, estaba ahora hundido, hasta el cuello, pero, recobré el valor, y seguí sacando tierra, a la luz de la linterna eléctrica, que había llevado conmigo, la superficie, que descubrí, era, semi traslúcida, y vidriosa, una especie de gelatina, congelada, y semi putrefacta, seguí quitando tierra, y vi que tenía forma, había una grieta, sobre la cual, se doblaba, parte de aquella sustancia, lo que quedó a la vista, era aproximadamente, cilíndrico, algo semejante, a un gigantesco, tubo de chimenea, doblado, cuya parte más gruesa, mediría, a unos 60 centímetros, de diámetro, excavé un poco más, y luego salí con brusquedad, del agujero, para apartarme, de tan repugnante hallazgo, destapé con frenes, y los pesados garrafones, y verqué el corrosivo contenido, uno y otro, en aquella fosa sepulcral, el cegador torbellino, de vapores, amarillo verdosos, que ascendió tempestuosamente, de la fosa, cuando cayó el torrente de ácido, nunca se borrará, de mi memoria, la gente de toda aquella colina, habla del día amarillo, en que unos vapores virulentos y horribles, se elevaron desde el montón de residuos vertidos, por una fábrica en el río Providence, pero yo sé, lo muy equivocados que están, en cuanto al origen, también hablan del espantoso rugido, que resonó al mismo tiempo, de alguna cañería subterránea de gas, o de agua, y de nuevo podría corregirles, si me atreviera, fue algo impresionante, y no comprendo cómo estoy vivo, después de haber pasado por aquella experiencia, tras vaciar el cuarto garrafón, las emanaciones, habían empezado a filtrarse por la máscara, me desmayé, pero cuando me recuperé, vi que ya no salían más vapores de la fosa, vacié los otros dos sin ningún resultado concreto, y me pareció, que ya no había peligro en volver a rellenar la fosa, cuando terminé mi tarea, empezaba a anochecer, pero el miedo, había desaparecido del lugar, la humedad, era menos fétida, y los extraños hongos, se habían marchitado, convirtiéndose, en un polvo grisáceo, que se esparcía como ceniza por el suelo, uno de los terrores más ocultos de la tierra, había desaparecido para siempre, y si hay infierno, al fin, había ido a parar a él, el alma diabólica de un ser maldito, cuando apisoné la última porción de tierra mohosa, derramé la primera lágrima, de las muchas, que he vertido en sincero homenaje, a la memoria de mi querido tío, a la primavera siguiente, ya no brotó una hierba pálida, ni creció cizaña de desconocida especie, en el jardín escalonado de la casa maldita, y poco después, Carrington Harris, alquiló su propiedad, todavía tiene un aspecto fantasmal, pero su peculiaridad me subyuga, y sentiré algo mezclado con una pena extraña, cuando la derriben, para convertirla en un vulgar edificio de apartamentos, o en una deslucida tienda, los estériles árboles del jardín, han comenzado a dar unas manzanas dulces, y el año pasado, anidaron los pájaros, en sus nudosas ramas, Si te gusta este y otros videos de narraciones fantásticas, te agradeceríamos tu pulgar arriba, suscríbete, si deseas seguir escuchando más material fantástico, toca la campanita para que recibas al instante noticias del canal, síguenos en nuestra página de Facebook, el enlace está en la descripción del video, hasta pronto, narraciones fantásticas, ¡Gracias!